¿Sabía usted que otro bolivorgués que estuvo implicado en el caso del maletín de Antonini Wilson también tiene parte de su fortuna en el Credit Suisse? ¿Deseas más información referente a esto? Porque esto tiene que ver con corrupción a la sombra de Hugo Chávez, no solo Nicolás Maduro. Si te interesa quédate unos segundos y ya te traigo toda la información. Si no te has suscrito al canal suscríbete, clica la campanita y selecciona la opción todas. Ya volvemos. Hola a todos mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777. Como les acabo de compartir, señoras y señores, este bolivorgués relacionado con el maletín de Antonini Wilson resulta que también tenía cuentas en el Credit Suisse. Más de 5 millones de dólares quedaron a buen resguardo en el Banco Suizo, mientras el titular de la cuenta cumplía una condena en prisión en Estados Unidos por todos los negocios corruptos que tenía con el régimen de Venezuela. Resulta, pasa y acontece que un empresario chavista, enredado en el caso, directamente en el caso del maletín de Guido Antonini Wilson, también escondió parte de su fortuna en el banco helvético el Credit Suisse. El nombre de este bolivorgués es Carlos Kaufman. Repito, Carlos Kaufman, un bolivorgués que prosperó con negocios turbios bajo la sombra y la tutela de Hugo Chávez Frías, mejor conocido como el Sambo de Sabaneta, hoy en la Sexta Paila. Mantuvo en esa entidad financiera suiza millones de dólares. Kaufman abrió una cuenta a su nombre y al de una hermana mayor, Carolina, en marzo del año 2004. Esta revelación se desprende de la investigación periodística del Sweet Secrets, que fue coordinada por el Proyecto para la Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado, mejor conocida como la OCCRP, por sus siglas en inglés. Es una iniciativa global en la que participaron cientos de periodistas y medios de todo el mundo. Aunque ya estaba en el mundo de las finanzas desde la década de 1990, Kaufman vio crecer su patrimonio a través del pago de sobornos y la gestión de dinero proveniente de la corrupción. Sus contactos con la alta jerarquía chavista llegaba incluso hasta Diosdado Cabello. Estas relaciones se transformaron en negocios que en la noche a la mañana lo convirtieron en un multimillonario. Kaufman llegó a comprar Benoco, la empresa petrolera privada más importante de Venezuela. ¿Cómo les parece? Otro que le puso los ojos y la mano a la joya de la corona. Este empresario, Kaufman, abrió la cuenta que operaba junto a su hermana en el Credit Suisse en el año 2004. Dos años después, acumuló 6.7 millones de dólares en ese banco. Todo se complicó con la caída del empresario Guido Alejandro Antonini Wilson mientras intentaba ingresar a Argentina en un maletín casi 800 mil dólares sin declarar en el 2007. El dinero, según dijo Antonini Wilson, lo enviaba directamente el sambo de Sabaneta Hugo Chávez, hoy en la sexta paila, para la campaña presidencial de la entonces primera dama Cristina Kirchner. En ese momento, el actual presidente Alberto Fernández era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Le atribuyen maniobras para obstaculizar la investigación argentina sobre ese caso. Antonini Wilson, tras el incidente, salió de Argentina rumbo a los Estados Unidos. El chavismo le encargó a Kaufman convencerlo de decir que era dinero propio. Pero entonces, el propio Antonini se habría convertido en informante de la Oficina Federal de Investigaciones, mejor conocida como la FBI, con sus siglas en inglés, o FBI, con sus siglas en español. Todas las conversaciones que sostenían eran grabadas. Kaufman, que fue detenido en diciembre del año 2007, en los meses que siguieron, afrontó un juicio en la Corte Federal de Miami junto a su socio Franklin Duran y junto al abogado venezolano Moisés Mayónica, entre otros. Kaufman aceptó colaborar con la justicia de Estados Unidos a cambio de que le redujeran la pena. Finalmente cumplió una condena de 15 meses de prisión. Ya como arrepentido, Kaufman aportó a la Corte Federal de Miami detalles de los esfuerzos del gobierno chavista por comprar el silencio de Antonini Wilson. A este le ofrecieron 2 millones de dólares para que no revelara el destino del dinero que llevó a Argentina. En el juicio, Kaufman también confesó su propio acto de corrupción. Kaufman aceptó que pagó al menos 14 sobornos militares de la Guardia Nacional, ejecutivos de PDVSA, gobernadores, funcionarios del Ministerio de Economía de Venezuela. Todos estos eran los receptores de las coimas. Los vínculos chavistas ya habían sido un problema para Kaufman antes. Las agencias internacionales contra el lavado de dinero lo identificaron como persona políticamente expuesta, PEP, como se conoce. Varios bancos se negaron a retenerlo como cliente, incluyendo los de Suiza. Incluso tuvo que retirar 88 millones de dólares de ese país junto a su socio Franklin Duran. Luego giró los fondos a una cuenta a nombre de una firma offshore Clean Found BV en el Smith Barney, una división del grupo Citigroup Global Markets. Kaufman también quedó bajo la lupa estadounidense por su vínculo con el cartel de NARCO Tráfico, con varios de ellos, en particular desde el momento en que su socio Duran vendió un avión, matrículas YB-2484P en Medellín. Lo vendió al contado y al doble de su valor del mercado. La aeronave al final terminó decomisada en el aeropuerto mexicano de Aguascalientes, con una carga de dos toneladas de neoazúcar, señoras y señores. Apenas un mes después de salir de prisión en 2009, según investigaciones, el Global Swiss Secrets se registró el cierre de su cuenta en el Credit Suisse, donde tenía al menos 5.6 millones de dólares. Kaufman no se movió de Estados Unidos, se dedicó a correr carreras de autos. En el 2016, se coronó campeón mundial de la serie Ferrari 458 Challenge. ¿Cómo le parece, señoras y señores? Este bolivurgués que se convirtió en campeón de carreras. Colaborador. ¿Qué opinan ustedes cuando se escuchan esto? Déjamelo en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo, rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones y ayúdame a compartir esto en tus redes sociales. Dedito arriba. Gracias. 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 Gracias.